Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar aspectos generales acerca de la época y la arquitectura barroca. Correspondería a todo ello al apartado de introducción al tema 12 en la región de Murcia, cuyo título es la arquitectura barroca Bernini y Borromini. Comenzaremos por el término en sí que da nombre a este particular estilo. Va asociado, barroco, a la palabra portuguesa baroque, que significa perla imperfecta. Es un término de joyería. Por supuesto vemos que tiene un sentido negativo. Durante mucho tiempo se consideró este estilo excesivo y recargado frente a la mesura y armonía clásicas. Pero a finales del 19 principios del 20 ya se empezó a valorar la estética barroca como algo especial, diferente y fruto del tiempo que lo engendra. Podemos ubicarlo entre finales del 16 y principios del 18. Es una época en la que en Europa pues las monarquías se van configurando como absolutas a excepción de ejemplos parlamentarios en países como Inglaterra y Holanda. Y como no remarcar la enorme importancia que tuvo la contrarreforma católica como movimiento de respuesta a la reforma protestante que supone una renovación y formación de los principios católicos y afectó especialmente al mundo del arte. El núcleo fundamental es Roma. Había sido durante toda la etapa anterior un núcleo artístico fundamental. Es la capital del catolicismo e inicia el proceso contrarreformista impulsando y utilizando el arte con fines propagandísticos. Pero no solo la iglesia sino también las monarquías y la burguesía protestante utilizaron el arte como herramienta para demostrar su poder. Así pues el arte es utilizado por distintos grupos a su servicio. Vamos a hablar ahora de lo que trae al panorama artístico este estilo. En principio hablaremos de los nuevos temas. Se siguen representando temas religiosos y mitológicos pero se eligen momentos más dramáticos y conmovedores. También aparecen nuevos focos de interés. El bodegón, la vanitas, retratos colectivos, pintura de género, paisajes. En cuanto al artista, la necesidad que hemos mencionado de crear obras de arte por distintos motivos hace que su figura consiga un mayor reconocimiento y mejore su situación social. El arte ya no pretende tanto agradar a la vista sino también como ver al hombre, mover sus emociones y sentimientos. De esta manera el papel del espectador cambia. Ya no es un mero observador sino que se le introduce en la escena o en el espacio arquitectónico haciéndole partícipe. Para lograr los efectos pretendidos e impresionar se ponen en marcha todos los mecanismos necesarios y se produce la colaboración de las artes entre sí. Se intenta crear la obra de arte total. Es el teatrum mundi y así es. El teatro cobra un papel fundamental en la vida de la época. El teatro como forma literaria y de expresión artística que en los escenarios distrae a los habitantes de aquella Europa llena de problemas y ese efecto teatral se transfiere a las artes plásticas creando arquitecturas que son auténticas pantallas escenográficas o los cortinajes que encontramos en prácticamente todas las pinturas y emulan un poco ese efecto teatral. Un elemento muy propio de la época barroca es la importancia que cobra el urbanismo. El ejemplo más señalado es Roma donde se inicia una labor que pretende dignificar la capital del catolicismo. Se diseñan anchas calles que comunican plazas. Cada plaza tiene un edificio que la preside, una iglesia o un palacio y todo ello armoniza con una fuente o algún elemento decorativo en el centro de la plaza. Todo ello en sintonía plaza, iglesia, fuente. Centrándonos en lo que es la arquitectura, las características más señaladas podríamos mencionar que son el uso de las líneas curvas que generan movimiento, cúpulas de tamaños variados y profusamente decoradas al interior, fachadas que buscan la integración en el conjunto urbano y atraen a los fieles al interior, alternancia de vanos, nichos, entablamentos y frontones partidos, curvos, mezclados o quebrados en las fachadas y también en los interiores. Efectos fuertes de luces y sombras, columnas con movimiento, arcos de formas variadas. El concilio de Trento da importancia al sermón y a la eucaristía y marca un poco la estructura de los templos. La planta de cruz latina parece la más adecuada para estos fines. Pero se utiliza también la planta central en distintas formas, generando espacios dinámicos y envolventes. Los interiores pretenden atraer y emocionar, así que se utilizan las curvas, los colores en distintos materiales y la fusión que antes hemos mencionado entre arquitectura, pintura y escultura. Así damos por finalizada esta parte de introducción del tema. La información sobre este vídeo y alguna más la podéis consultar en la presentación que hay con el mismo título. Nos vemos en el próximo vídeo en el que trataremos la arquitectura de Bernini. Hasta pronto.